El sentimiento, Boca es mi pasión, yo te llevo dentro de ti. ¡Pero con Ríos! ¡Pero con Ríos! ¡Dios, Dios mío! ¡Cómo entra! ¡Qué presentación! Vengan acá, Loro, vengan acá, Loro, perdón, 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 perdón. ¡Sacame! ¡Sacame una foto con Quique y con Ebro! ¡Sacame una foto así! ¡Mirá qué fue! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Sacamos astillas desde ahí atrás! ¿Qué significa... voy a preguntarle a cada uno... Una frase de Quique Rabina para Ebro Carlos Ludoña, una definición, ¿cómo lo podés marcar? El día que puso la pelota al lado del palo, dijo, nunca la quise poner ahí, me salió de casualidad. Eso es sinceridad, eso es talento, eso es hombría. No puedo mentir. Una definición de Ebro Carlos Ludoña, Quique. No, no, un defensor, como me gusta a mí, rústico, que se hace respetar. ¡Recio! ¡Impresionante! Con un bigote, recio. Pregunta cortita para cada uno así mini ping-pong y les presento a Quique para que vean quién es Quique en la historia de Boca. Ahora, Wink que viene cancherito con el pelo mojado y te dice, ponete sotana. Con la manito acá atrás, ellos que corren con la manito acá atrás. Ahora me lo contás, ¿qué pasa con el Wink que viene y te dice, ponete sotana, Rabina? Cortito en los riñones. ¿Qué pasa con el Wink que viene y te dice, ponete sotana, Ludoña? Le meto un tres dedos en el paladar. Quique, ¿qué pasa si viene el 10 de River con la camiseta con el 10 y te dice, te estás comiendo un baile tremendo, Bostero? ¿Qué le decís? Sí, que todavía está corriendo. Viene el 10 de Newells y te dice, qué chiquitos son en Rosario. Te estás comiendo un baile. Lo tienen que sacar del foso con el que pesca las pelotas. Directamente, miren quién es Quique Rabina, un recuerdo de este verdadero ídolo de Quique, Jarabina, como dijo mi amigo Mauro Viale. Mientras vamos del libro, vamos. ¡Vamos, Jarabina! ¡Vamos, Jarabina! ¡Es una Jarabina! Osvaldo, vos que sos relator, ¿es Jarabina o Jarabina? Casualmente recién le estaba preguntando y fue un Jarabina toda la vida. Ajá, fuiste a la fuente, después te preguntan algo. ¿A vos cómo te suena, Ever? ¿Te suena más Jarabina? ¿A vos te deformaban el apellido de algún relator en vez de poner, bueno, se te puede... ¿A un luduena? ¿Te decían luduena? Me decían luduena con i latina. ¡Qué tal! ¡Luduena! ¡Me encantó! Yo me daba cuenta, es muy sutil la diferencia. Por el poquito. Claro. Porque hay relatores que son como los teclados, no tienen enyes. Está bien. Pero la quiero hablar de la pretemporada. Porque el Mar del Plata es un lugar de mucha conexión entre el ambiente de los futbolistas, del deporte y el ambiente del teatro, de las vedettes, de las diosas. Uno era un profesional, vivía para el laburo. ¿Cuántas horas laburaban en una pretemporada habitualmente? ¿Hacían triple turno? No, triple no. En esa época no existía. Pero horario total, ¿cuántas horas metían por día? No, tres horas por la mañana, tres horas por la tarde. Hacían... Pero no podía salir. ¿A la noche tenía que estar... ¿A qué hora? A las once y media tenían que estar acostados. Hacía un primer plano de Eber, un segundito. Escucharon la pretemporada de Quique Rabine, ¿no? ¿Una pretemporada es muy dura, Eber? Depende. Yo hice... La única vez que hice arena cuando construyó Lucho Malvarez. Que le dejaron dos metros cúbicos en la vereda y hubo que entrarlo porque había que techar. Estábamos edificando arriba, pero... Después yo tuve siempre mucha muñeca, mucho brazo con López y Caballero. Yo saqué fotos a López y Caballero que eran muy rigurosos para el entrenamiento. Yo los estudié, los estudié y les saqué fotos comprometedoras. Y los extorsioné y le dije, se las voy a mandar a la casa de cada uno. Pero me equivoqué, le mandé la de López a la casa de Caballero. Y tuve que entrenar todo ese verano como un guacho. Pero para mí lo que me preocupa, Fantino, es lo que quiero tirar sobre esta mesa. Porque hablábamos de los cambios de las distintas épocas. Como antes los jugadores eran el hacha brava, el tenaza... Ayúdame, príncipe. Rompehuesos. Rompehuesos. Ahora es el bombón rosada. La pulga Messi. La flaca Jacob. ¿Cómo la flaca Jacob? ¿Crees que Rabina llegó a trabar con la cabeza? Trabó con la cabeza, puso en riesgo su vida. Bueno, camicase total. Puso en riesgo su vida. Camicase total. No llegabas a trabar con el cuerpo, Quique. ¿A quién le trabaste el remate, el centro? Al Uruguayo Jiménez. Al Uruguayo Jiménez. Iba a tirar un centro entrando en el área, ¿no? A un Uruguayo, claro. Y... Venía del centro y no me quedaba otra. Yo había quedado también boca arriba. En la bombonera. En la bombonera, sí. Ahí abajo es la 12. ¿Y? Y bueno, ahí empezó el... Pero, ¿cómo fue? Te tiraste y trabaste con... ¿Cómo? ¿Qué parte de la cabeza pusiste? Esto, el parital. La parte del costado. Pelota y el pie. Pelota y cabeza. ¿Y qué sentiste? No, no. Puse fuerte, nada. Tengo cabezadura total, pero... La saqué al co... ¡Qué barra! ¿Qué sentirá? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís, Ever? ¿Trabó con la cabeza, Ever? ¿Qué sentís? Yo cabellé con el pie. ¿Cómo cabellé con el pie? Mirá. Sí. Contra la... Contra la... Contra la... Sí. Llamá al 22... Me pegaron el amigo una vez. Enviá a ganar al 22-122 y respondiendo la primera consigna, te podés llevar 5.000 pesos. De este trasero haappro? Enviá a ganar al 22-122 y ¿por qué sentimos, gente?